Mire, este asunto, insisto, lo está viendo la Suprema Corte, como es de dominio público y hay que esperar a que resuelvan. Y ya no es el tiempo de antes, me canso de decirlo. La fiscalía no depende del presidente, no es como del tiempo en que el procurador era un empleado del presidente y hacía lo que el presidente le ordenaba, ya no es así. Ahora la fiscalía tiene autonomía. Pero dentro de su propia autonomía es la cabeza la que… Y también tiene autonomía el Poder Judicial que está atendiendo el caso. Los ministros lo que atienden, pues sí, es el caso que tiene que ver con el asunto y se le otorga un amparo liso y llano a estas dos mujeres, pero no está analizando el caso de los delitos en los que puede haber incurrido el propio fiscal general de la República. Por eso le preguntaba si en todo caso se tendría que abrir una investigación en contra del propio fiscal, pues precisamente por el tema de que él recibió el proyecto antes. Pues que los afectados lo hagan, que presenten denuncia. Bueno, yo no puedo pronunciarme, se trata de un juicio donde hay dos versiones, para decirlo de alguna manera. En un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció. Planteamiento en donde se solicita que se haga justicia o que se castigue a los responsables. Gracias.